Ché, 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 ché Amorx Alongside the band called Jen Collins Yes, yeah, yeah, yo Yeah, 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 yo Sube tus pies a mis majones Mientras te quito los tacones Y después un masajito Nos servimos de vinito Y platicando un poquito Pero tú sabes lo que te espera al ratito Bang, 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 bang Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax Relax Kiara, I want you to take a flight Manana so I could love you this night Relax, everything's alright Cause I've got enough love to last we life Jo to the mercy and we no shoot, no, miss any way now Jo to the mercy and we no talk, no, kiss any way now Jo to the mercy and feel me love, no, 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 miss any way now Jo to the mercy and when she want this, this So she call for me for a good night all day Want feel me love and she no joke, no, play Easy yourself, be able, love it's okay I got you good at climax when you hear the DJ Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax, déjame llevarte al punto, 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 punto Climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto Relax, relax, relax Relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax 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 Relax